Oigan, y José José desaparecido y en peligro de muerte. Sus amigos no saben nada del cantante. Y según una publicación, es su hija Sara quien lo tiene escondido para poder vender las notas. Esto es penoso. Dulce, que ha sido amiga de José José, opina esto. Tras los constantes rumores que aseguran la hija menor de José José, Sarita, ¿lo tiene su ocuestrado? Es Dulce, gran amiga del intérprete, quien teme que sea verdad. Pues tiene mucho tiempo que no sabe nada del príncipe de la canción. Es una de las cosas más tristes que tengo que escuchar. Quisieron tener oídos para escuchar eso. Y sobre todo el ver que... Digo, yo no sé si es la verdad. Pero si es la verdad, qué triste que un hijo sea capaz de hacer una cosa tan terrible. Es una monstruosidad, es una aberración. Es un hijo... Ahora sí que es un malparido el que llega a hacer una cosa así. Yo le pido a Dios que no lo esté haciendo Sarita, que esté realmente cuidando a su papá. Pero las cosas apuntan de una manera muy sospechosa, desgraciadamente, ¿verdad? Sé de personas que lo buscan y que se la han negado y personas realmente allegadas a él, sus propios hijos. Entonces imagínate yo qué espero. Visiblemente molesta y preocupada, la cantante también respondió de manera contundente ante las publicaciones que aseguran Sarita pretende vender a los medios el funeral de su papá, a quien supuestamente le quedan pocos días de vida. Qué triste que sea su propia hija quien le está haciendo estas cosas. Porque aunque no se les esté haciendo, con el simple hecho de no dejárnoslo ver, de no saber nada de él, ya es algo muy ingrato para todos. Es una niña que de hacer esto, Sarita, si tú estás haciendo esto, mi vida, vas a ser infeliz el resto de tu vida, porque no va a haber casa que te reciba, no va a haber amigo que te tienda la mano. Dios quiera que no lo estés haciendo y si lo estás haciendo, mi amor, cambia el chip, no se vale. Por esta razón, Dulce reza todos los días para que su amigo continúe con vida y regrese a México. Yo quiero que Pepe siga vivo y es una preocupación, no solo de los que tenemos la suerte de conocerlo en persona y de haberlo tratado en la vida, sino también de sus fans, que a lo mejor nunca tuvieron la oportunidad de convivir con él, pero que todos lo amamos, aunque nunca hayamos tenido la convivencia. Nos hay que pedirle mucho a Dios, porque Pepe aguante, que resista y que pueda salir de este problema. Por otro lado, la intérprete compartió que ya está casi todo listo para el próximo show de Grandiosas en el Teatro Metropolitán. Finalmente, nuestra querida Mónica aceptó. Yo en lo personal soy feliz de que venga, porque la quiero mucho, es una gran amiga. Y por eso se cambió la fecha al día 29, para que pueda estar con nosotros Mónica. Las Grandiosas tenemos ocho años ya trabajando, siempre cambian las cantantes según una puede, otra no. Pero estamos muy contentos porque en febrero vamos a empezar nuestra gira por Estados Unidos. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Gracias, Dulce, por hablar tan claro. Mira, Mita, señoras y señores, escenario A y escenario B. Escenario A, esta muchacha lo está vendiendo todo lo de su papá. ¿Sabes cuánto le importa lo que digamos tú, yo, todo el mundo dulce? Ah, no, nada. Nada, le vale M-A-D-R-E-S. Eso, es por un lado. Escenario B, no lo está haciendo. Y es muy buena hija y está cuidando a su papá. Sale a los medios y dile, aquí está mi papá, lo estoy cuidando por sentido común. Y Lóscar no quiere aparecer en los medios, pero yo creo que es la parte A. Justo esta canción que ponen es lo que habla de la vida de José José, porque él ha rodado de aquí para allá y la manera en la que se la llevó Sara de aquí de México, pues desde ahí fue sospechoso. No tomó en cuenta a los demás hermanos, lo convenció, se lo llevó, vendió la exclusiva de cómo se lo llevaban, de cómo llegaba a Miami. Ha procedido de una manera inadecuada y yo creo que no es la mejor opción, como dijo Dulce, y que ojalá deje saber más del príncipe de la canción sin estarlo comerciando. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.